Y ya ven, de regreso seguimos comprando por lo que viene siendo WIS, Ariel Express, aquí tienen nuestro código de descuentos en sus primeras compras. Y hoy traemos este Inboxing de Trooper, que es un juego de puntas, de 100 puntas, este lo compramos, no lo compramos por WIS ni por Ariel Express, lo compramos por Mercado Libre en el lote que compramos completamente a la marca Trooper y que nos salió el envío gratis. Entonces, vamos a abrirlo chicos, de momento la caja se ve bastante bien, viene como acromada, les voy a prender la luz para que vean un poquito mejor, ahí se ve mejor. Tiene como acromada, no sé cómo debe ser, como texturizada. Miren, aquí atrás nos dice que contiene tipo Allen, Allen con seguro, planas, Torx, Torx con seguro, Phillips, Posidrix, no sé cómo se pronunciaría esto, estrellas de 12 puntas y cuadradas. Llave I, ideal para aflojar o desaflojar mariposas. 14 puntas esenciales para reparaciones eléctricas, Crutch, Spiner, Rocket Set, no sé cómo se pronunciaría, pero estas sí las he visto que vienen mucho en las licuadoras o en las planchas. De hecho, aquí también tiene lo que viene, y bueno, viene logotipizada, viene texturizada la caja, Trooper, pues, aquí ya se empiezan a ver los detallitos, en la caja. Ok, no tiene buen agarre, miren, se salieron las piezas, pero bueno, no vamos tanto allá de qué tiene o qué no tiene, o si agarra o no agarra. Vamos a ver el producto, más que nada. ¿Dónde están mis compras? Acá están mis compras. Acá está. Lo compramos el 20 de octubre y ya lo estamos haciendo el inboxing hasta ahorita, no lo puedo creer. Bueno, costó 275, o tiene un costo de 275. Y estas son, de aquí, 4, 16, este va acá y este va acá. Bueno, acá tenemos las normales, las de cruz normal, nos viene diciendo aquí, cruz normal. Aquí viene siendo las de estrella. Tenemos desde la 0 hasta la 3. Las cuadradas, estas nunca las había yo visto. Nunca he visto, como se dice, nunca he visto dónde se ocupan. Tenemos aquí las planas, aquí empiezan las planas, hasta 8 milímetros. Estas sí las he visto en las planchas, en las licuadoras y en algunos controles de Xbox. Y también para los de Xbox tenemos unos triangulares, que creo que aquí no vienen. Estas TORTS sí las he visto en las de celular, se ocupan mucho en celular. Las TORTS con seguro también trae el Xbox. TORTS con este segurito. Estas que son de cruz, están un poquito deladeadas. No sé para qué se ocupen, no las he visto. Las redondas tampoco he visto. Estas son como redondas, pero no son redondas, son hexagonales. Luego tenemos aquí más hexagonales. Estas también las he visto en las planchas, en las cosas electrónicas. Y bueno, aquí tenemos igual este octágonos con seguro. Este tipo de estrellas, la verdad tampoco los he visto en que salen, pero supongo que son milimétricos para carro. Y bueno, acá tienen unos daditos. Vino un dado, un expansor, yo creo. La de las palomas. Pues está muy completo. El costo fue de 275, pero si no me equivoco, yo lo agarré en oferta. Me costó menos. Pero miren, como les dije, está como dañado de aquí de las orillas. O como limado, no sé cómo se podría decir. Yo creo que no cerraba bien y lo limaron para que cerrara bien. Ahí está. Pues esto sería todo, chicos. Recuerden nuestro código para descuento de Wizz, Dariel Express, nuestro TikTok, nuestro Instagram y nuestro canal de YouTube de cocina. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.